Aislarnos para no separarnos es la campaña con la que el Departamento de Policía del Magdalena Medio trabaja para el fortalecimiento de la protección en los barranqueños. Por esa razón, en esta ocasión fue elaborado un patrullaje aéreo con el objetivo de complementar acciones para prevenir la expansión del COVID-19. Realizamos actividades diferenciales en la zona comercial del Distrito Petrolero. Gracias al apoyo tecnológico y la utilización de un dron, estamos realizando patrullajes aéreos para la identificación de aglomeraciones de personas, para poder hacer las correspondientes verificaciones por parte del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y todas las capacidades institucionales para el control de la pandemia. El coronel Gustavo Adolfo Martínez explicó cómo fue realizado este patrullaje aéreo para poder verificar y comprobar aglomeraciones que se puedan presentar y el incumplimiento a reglas de bioseguridad. Estamos haciendo un control a pico y cédula, la verificación de la utilización obligatoria del tapabocas y el distanciamiento social. Continuamos articulando esfuerzos también con la administración distrital, con Secretaría de Gobierno, en verificaciones de establecimientos comerciales que se encuentran abiertos el día de hoy. Con el nuevo decreto 749 de Presidencia de la República y los decretos departamentales y locales, se ha ampliado la presencia de más personas en la calle. Esto nos conlleva a realizar un mayor número de controles. A la fecha, en el Distrito Petrolero se han realizado 6.530 comparendos. Estas labores son enmarcadas con el fin de continuar bajo el compromiso de realizar apoyos a las actividades de prevención, seguridad y convivencia ciudadana.